Con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de todos mis compañeros diputados y diputados, buenas tardes, trataré de ser igual de elocuente que el diputado Villatoro, quizá no me sea posible, pero haremos el mejor esfuerzo. Definitivamente el tema del que quiero hoy platicar y comentar con todos ustedes y en el cual se centra la reflexión es que los ciudadanos nos dieron a todos nosotros la confianza de representar sus intereses y de defender sus derechos. Quisiera comentarles y quiero hacerles un poco de contexto y de historia y recordar un poco lo que ha padecido nuestro municipio de solidaridad. Como ustedes sabrán, hace tres años Solidaridad sufrió las consecuencias de un pésimo gobierno, de un gobierno ineficiente, alejado de los ciudadanos, un gobierno siempre que buscó la confrontación e imponer su voluntad. Envuelto, obviamente, en escándalos de corrupción, falta de rendimiento de cuentas, obras caprichosas y demás acciones que no representan claramente una actividad muy democrática. Como saben, pues estoy hablando de la expresidenta municipal de Solidaridad, la señora Laura Bernstein. Desde el gobierno de Solidaridad ya se han interpuesto más de 20 denuncias ante la Fiscalía y es un hecho conocido por todos los presentes y por los que nos escuchan desde su casa o oficina a través de las redes sociales que, bueno, dicha ciudadana ya fue vinculada a proceso por un juez de lo penal en el Distrito de Solidaridad. Los informes también tenemos conocimiento por parte de los informes de la Auditoría Superior del Estado que no dejan duda que todo el rendimiento de cuentas que manejó la presidenta Laura Bernstein y su administración, pues carece de comprobación documental, carece de sustento, carece del cumplimiento de las reglas mínimas indispensables que establece la ley de la materia para poder rendir cuentas. El gobierno municipal, la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, pues están haciendo su trabajo y están permitiendo que las investigaciones avancen sin dilación y con todas las garantías para los implicados y obviamente atendiendo a los intereses de la ciudadanía y de los ciudadanos de solidaridad. Y así debe de ser, cada uno en el ámbito de su competencia, cada autoridad desde su trinchera, cada autoridad desde sus capacidades, facultades, pues debe de actuar ante una situación como lo que ha sucedido en solidaridad. Y bueno, ¿de qué se trata todo este trabajo que realizan distintas autoridades? Pues de que salga a la luz. Y de que tengamos la verdad legal de todos estos hechos que han sucedido en solidaridad y que se pague y que sancionen a los responsables por dichos hechos de corrupción. Hoy he querido hacer el uso de esta tribuna, pues para compartir un poco el tema que yo considero que es conocido de todos, es un hecho totalmente conocido de todos. Y saben también que aquí en nuestra legislatura se han tramitado diversos juicios políticos en contra de la expresidenta Laura Berinstein. Juicios que en su momento la Comisión de Justicia ha tenido a bien a estudiar y a determinar su procedencia. Es así que corresponde en este estado procesal de dichos juicios políticos a la presidencia de la mesa de debates, subir el dictamen al Pleno a efecto de nombrar una comisión instructora. Sin embargo, no se ha dado paso a dicho procedimiento legal de diversos juicios políticos. Como presidenta de la Comisión de Justicia, he solicitado formalmente que se le dé seguimiento a estos diversos juicios políticos a fin de que se atienda la solicitud de muchos ciudadanos. Los solidarenses, todos fuimos gravemente afectados por el gobierno de la señora Laura Berinstein. Hoy todavía tenemos grandes problemas en solidaridad de consecuencia de un abandono en la gestión y en la administración. Cualquiera que camine por sus calles podrá observar calles totalmente abandonadas, calles llenas de hoyos, calles sin luminarias, calles sin seguridad y en fin, muchas otras cosas que hoy por hoy la actual administración está atendiendo. Pero todas estas cosas no pueden quedar impunes, no puede pasar una administración y llegar otra y que estas cosas queden impunes y no se persigan y no se investiguen y no se impongan las acciones que correspondan. No podemos permitir que siga existiendo o sigan aspirando personas a cargos de elección popular que no han sido capaces de realizar su trabajo en función y que no han sido capaces de hacer un trabajo digno y un trabajo claramente transparente. Es por eso que hoy por hoy solicito a todos los presentes, a mis compañeras diputadas y diputados, atendiendo a la máxima que tenemos, que es la confianza de representar a la ciudadanía, pues que le demos el cabal seguimiento a estos juicios políticos, que se nombre una comisión instructora, que esta comisión instructora sea conformada por los diputados que designen esta legislatura a fin de que se inicie el estudio de las pruebas, los careos, las investigaciones conducentes y que dicha comisión en su oportunidad determine la sanción, si en su caso debe proceder una sanción. Esto es, como lo he dicho en diversos foros, si tenemos tiempo de atender estos juicios políticos. Yo considero que los juicios políticos se tiene el tiempo de atenderlos. Hay el tiempo de atender esta petición ciudadana si hay la voluntad política, si hay realmente la preocupación de todas las diputadas y diputados, pues ¿de qué? De representar a los ciudadanos, ¿de qué? De atender una petición ciudadana y de defender los intereses de los ciudadanos en este Congreso, porque esta es la razón por la cual hoy nos encontramos aquí todos nosotros. Solicito de una forma muy respetuosa a la presidenta de la mesa de debates que se proceda a dar trámite y se pase al pleno los diversos juicios que se han interpuesto en contra de la expresidenta municipal, Laura Bernstein. Es cuanto.